hola qué tal gente cómo están sean todos ustedes bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo para mi canal hoy vamos a ver cómo poder solucionar el error que tenemos al momento de pasar archivos grandes a nuestra memoria usb que simplemente no nos deja este error que les quiero mostrar sería el siguiente yo en este caso aquí tengo una memoria de 120 gigas más o menos este 128 entonces bien aquí la tengo por acá y nada más tengo este archivo prácticamente la memoria está casi vacía ahorita les voy a explicar por qué pero bueno prácticamente lo que sucede es que con nosotros queremos enviar algún archivo a la memoria ok por ejemplo la tengo yo por acá y este archivo pesa por ejemplo 6 gigas vamos a arrastrarlo nos aparece esto de que es demasiado grande para el sistema de archivos del destino esto se soluciona de una forma muy rápida y es de la manera siguiente el problema que tenemos es que nuestra memoria y las memorias que nosotros compramos por defecto vienen con un sistema que se llama fat en este caso lo que vamos a hacer es formatear la memoria por ello es importante que saquen todo lo que tengan dentro de memoria y lo pasen a su computadora para hacer un escritorio o en alguna carpeta para que después de que la forma ten lo puedan regresar eso solamente va a ser momentáneo aclaro entonces yo en este caso ya casi va así todo lo que voy a hacer es formatearlo pero al momento de forma te lo tenemos que cambiar el formato ok de formateo prácticamente entonces vamos a darle clic derecho y vamos a aquí donde dice formatear nos aparecerá esta ventana aquí como lo pueden ver normalmente las memorias como les decía está en el formato fat que es el predeterminado lo que tenemos de hacer es pasarlo a ntfs ok pasamos a este esta opción ntfs y simplemente le damos donde dice en iniciar para poder formatearlo si quieren cambiar el nombre de su memoria también lo pueden hacer si ustedes desean y en este caso lo voy a dejar así como está no pasa nada le voy a dar aquí donde dice en iniciar ok vamos a salen a aceptar esperamos a que cargue esto realmente no te da absolutamente nada simplemente cuestión de segundos bien y como lo pueden ver aquí en pantalla ya terminó el formateo tarde un poquito pero bueno aquí dice formateo completo vamos a dar en aceptar ok ya podemos hacer esto y simplemente para confirmar si damos clic derecho damos nuevamente en formatear ya está asignado a ntfs ok a este sistema de archivos entonces este sistema de archivos ya prácticamente nos debería de permitir pasar los archivos grandes a nuestra usb y en este caso voy a por ejemplo pasar un archivo simplemente voy a presionar control x para pasarlo directamente a la memoria ok vamos a ver y como pueden ver ahí ya me deja perfecto recuerden que ese archivo pesaba 6 gigas y ya prácticamente en estos momentos está pasando evidentemente ya el momento de pasar los archivos va a depender de la velocidad de su computadora la velocidad de su disco y demás pero bueno con esto ya prácticamente está resuelto el problema o el inconveniente de que no podemos pasar archivos demasiado grandes a las memorias usb es un error común pero bueno simplemente esta forma es como lo pueden solucionar espero que les haya gustado este vídeo sobre todo que les haya sido útil si tienen alguna duda por fuera que me los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo adiós